qué tal amigos en este vídeo les dejaré la canción de sigo chambeando de fuerza rígida la canción está en tono de sol mayor lleva solamente fa sostenido va a llevar primera segunda y tercera y va a llevar también un mi menor y un la menor vale esperamos sus comentarios que se suscriban nos dejen alguna sugerencia alguna canción que necesiten estamos aquí para echarnos la mano dale muchas gracias e iniciamos con el vídeo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!